Hola, somos Latinitas. Yo soy Virginia y esta es Kimberly. Hoy estamos celebrando el Mes de la Historia de la Mujer. Inez Mexica trabajó en la Universidad de California. Ella era una recolectora de plantas. Sobre el trazo de 13 años, ella recolectó 145,000 espécimen de plantas. Gracias por mirar.